Este video ha sido traído a ustedes gracias a... Esta esfera azul Perdiendo todos los exámenes en los que ha participado desde su fabricación Hola soy Micabela, y si nunca has sido atracada en tu vida pues... Déjame decirte que eres una persona muy afortunada Ahí salió chico, ahí salió muy afortunada Los robos, los atractos, los hurtos calificados, agravados y deliciosos Son unos pocos de los nombres del momento en el que ya sabes que tus cosas ya valieron merga Porque nunca más las vas a volver a ver, y si las ves, wow, que suerte ¡Niero! Lo que más resalta en los atracos son las personas que realizan los atracos Porque estos tienen ciertas características especiales que nos hacen distinguirnos de todos los demás Entre ellos está el peinado Esa característica gordo Esa estructura ósea Esa forma de vestir Y lo que más, y más, y más nos joven Es ese acento de ñero Mierda, creo que no podrán ver mi cara de... Quítate aquí, maldita sea Ah, claro, por supuesto El momento en el que sientes el terror Ese momento en el que eres marcado por los ñeros y sabes que ya valiste el... Mierda Mierda Ya me jodí Mierda Les daré un consejo de atracado a atracado para que en el momento en que los vayan a atracar Su posibilidad de... No ser atacado Se reduzca un 60% Con el video Aquí es cuando nuestro héroe se da cuenta de la trampa en la que ha caído Los ladrones, Kevin y Brian, se aproximan a su nueva presa con el fin de obtener beneficios Psst, Miguel, Miguel Nos están siguiendo Mire disimulado Aquí está El sujeto que claramente piensa que mirando disimuladamente los ladrones se van a alejar Y como dato curioso, tiene la misma vestimenta que nuestro héroe por la falta de presupuesto Para conseguir materiales Sin embargo, nuestro héroe no es estúpido Y en lugar de mirar disimuladamente, exagera su reacción De este modo, los ladrones entran en un estado de alerta Sabiendo que sus presas se encuentran en un estado en el cual ya no son vulnerables De esta forma, deciden emprender su retirada estratégica Buscando a una persona más incauta Para poder lograr llevar a cabo su nueva acción de hurto Y hasta aquí el video de la season de la temporada Si te gustó el video, dale me gusta Si no te gustó el video, pues no hagas nada Pero antes de irte, dime Facebook, Youtube, Twitter, Instagram y cualquier otra red social En el cual me esté perdiendo Si alguna vez te lo ha atacado ¿Qué fue lo que te robaron?